Comunicación y divulgación estratégica En consonancia con el documento de Estrategia de Comunicación y Divulgación Institucional en la UPRA, se definieron los usuarios próximos a quienes se les aplicaría un estudio de caracterización sobre variables intrínsecas y de comportamiento. Se adelantó un estudio cualitativo con 10 usuarios próximos, realizando entrevistas a profundidad. Con los resultados del estudio, se aplicó una encuesta a 77 usuarios próximos de la UPRA, del nivel sectorial y 100 del nivel territorial. Con los resultados del estudio mixto, cualitativo y cuantitativo, se diseñarán las estrategias ATL, medios tradicionales, y las estrategias BTL, con enfoque relacional, con proyección a 5 años. Se definió el Plan de Comunicaciones Internas de acuerdo a las recomendaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAD, requerimientos del Grupo de Gestión del Conocimiento y alineado con el Plan Institucional de Capacitación PIC, de Talento Humano. Con relación a los medios externos, se publicaron 135 notas en medios de comunicación a nivel nacional y regional, radio, televisión y prensa, las cuales hacen parte de la Estrategia de Difusión Masiva de la Función Misional y los Productos de la UPRA, 61% regional y 39% nacional. Se realizaron 12 tomas de medios regionales donde se divulgaron a través de voceros las acciones adelantadas por Min Agricultura y la UPRA. La información producida por medios externos es destacable al ser validada por medios especializados como El Espectador, La República y Dinero. Se produjeron 7 boletines externos que contienen la información referenciada por los medios de comunicación, el cual es enviado a usuarios próximos y finales. El área de comunicaciones apoya el desarrollo del sitio web de la UPRA a través del diseño y la actualización de sus contenidos. Entre enero y septiembre, el sitio web de la UPRA fue visitado por 24,561 usuarios, registrando 43,623 sesiones, es decir, interacciones realizadas por dichos usuarios. En 2015, la UPRA tuvo difusión en el programa Agricultura al día radio y televisión. Min Agricultura y la UPRA cuentan con el programa Agricultura al día radio que se emite de lunes a viernes de 5 y 15 a 5 y 30 de la mañana a través de las 109 emisoras de Colombia Estéreo del Ejército Nacional. Se han emitido 174 programas. En Agricultura al día, programa institucional de televisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de CMI, se emitieron 31 notas relacionadas con la UPRA. En cuanto a la coordinación logística de eventos internos y externos, se han realizado 46 eventos técnicos durante 2015, en los que la UPRA ha liderado su organización, logrando de esta manera una mayor integración con los usuarios próximos. La UPRA participó en las ferias más importantes del sector agropecuario, Agroexpo 2015, Agroencuentro Valledupar y Agrofuturo Medellín. De igual forma, hizo parte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Agropecuario, presidida por el señor Presidente de la República y el Ministro de Agricultura en el municipio de Apartado. Con relación al desarrollo de piezas de divulgación interna y externa, se realizaron 130 piezas internas, 205 piezas externas, 3 publicaciones finalizadas y 4 están en proceso. Asimismo, fueron adicionadas 5.344 fotografías al archivo de imágenes. En Facebook, al 1 de enero de 2015, 340 seguidores señalaron que les gustaba la UPRA y al 18 de septiembre de 2015, fueron 1.074, reportando 734 nuevos me gusta. En Twitter, al 18 de septiembre fueron registrados 1.996 nuevos seguidores. En YouTube, se obtuvieron 3.737 visualizaciones al 18 de septiembre. En Instagram, de febrero a septiembre se reportan 118 seguidores y 107 publicaciones. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.